Antes de comenzar recuerda suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estaré subiendo. Y recuerda, revienta el botón de like si te ha gustado el vídeo. Vale, a darle caña con la pelea. ¡Comeza! 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 ¿Boki? ¿A quién le dices Boki? Espero que te haya gustado mucho el efecto de Barra de Vida. Si es así, no dudes en dejarme un comentario. Y si quieres ver más peleas con Barra de Vida en español, recuerda suscribirte para no perderte de nada. ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós!